Vuelve a cantar esa canción que dice que el tiempo ya es tu vida Vuelve a cantar esa canción que dice que el tiempo ya es tu vida Vuelve a cantar esa canción que dice que el tiempo ya es tu vida Vuelve a cantar esa canción que dice que el tiempo ya es tu vida Vuelve a cantar esa canción que dice que el tiempo ya es tu vida Vuelve a cantar esa canción que dice que el tiempo ya es tu vida ¡Vuelve a cantar esa canción! Vuelve a cantar esa canción que dice que el tiempo ya es tu vida